dos caras de una misma moneda desde ayer en la noche tenemos reportes de que se han dado varios intentos de entrar a república dominicana por parte de los vecinos debemos decir también que el ejército dominicano oigan bien el ejército dominicano ha desmentido esto en términos categóricos y han mostrado también imágenes de drones que muestra una parte de la frontera bastante tranquila es decir que tenemos dos versiones una dice que se han dado varios intentos de entrar a república dominicana y la versión oficial por parte del ejército dice que el escenario de aquel lado está tranquilo esta contradicción amerita una explicación que con toda seguridad es la auténtica es la verdadera y por qué porque en medio de la confusión tanto el ejército dominicano como los como los militares en haití han hecho algo señores han levantado trincheras trincheras en el lado dominicano y trincheras en el lado de los vecinos y a qué obedece esto bueno a que entienden que es necesario y por qué entienden que es necesario porque se dio una situación imprevista y yo voy a mostrar un vídeo que van a ver justo detrás de mí ahora mientras voy hablando ese vídeo que ustedes ven ahí ahí lo que hay es una multitud de personas del otro lado de la frontera que trataron de penetrar a república dominicana ese es el informe que tenemos y saben ustedes por qué no lograron entrar a república dominicana en modalidad estampida porque los militares policía militares vecinos no los nuestros se lo impidieron gracias a dios y hay que decirlo así gracias a dios esos militares le impidieron a esa turba de vecinos que entrar a república dominicana y entrar a rd no venía cargado de buenas intenciones y por qué lo digo bueno pues porque ya sea por provocación ya sea por incluso enfrentarnos por donde quiera que usted lo tire eso no iba a terminar bien pero por increíble que nos parezca hay que dar mérito hay que dar yo no sé si hasta las gracias a esos miembros del ejército la policía militares cuerpo élite haitiano que pudo comunicarse con ellos y esta versión es totalmente creíble porque si fuesen oficiales dominicanos los que hubiesen hecho eso olvídense que esos nacionales del vecino país no iban a acatar esa orden ese señalamiento esa instrucción no 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 en el hecho de que ellos retrocedieran cuando estos militares los mandaron a parar se revela que estos también eran haitianos sea dicha la verdad ahora bien qué es lo que yo entiendo que pasó aquí miren esa construcción o el acto de establecer trincheras a ambos lados nos revela a nosotros que ambos cuerpos militares están al tanto de los conatos que se han dado pero por lo visto esos conatos no han sido no han sido duraderos han sido o ni siquiera sistemáticos no se han dado de manera intermitente y por eso es que se decide el tema de las trincheras y ese vídeo que ustedes vieron ahí se correspondía con uno en particular ahora cuando usted dice en los medios que intentaron entrar se da a entender como de que están en eso todavía y quizás el vídeo del ejército de lo que muestra es una masa que está que está de momento apaciguada una masa que de momento está retrotraída no pero pero esas imágenes solo muestran un fragmento una porción de la realidad eso tenemos que tenerlo claro y la otra imagen que mostré el otro vídeo justo detrás de mí lo que deja ver es un intento en particular es decir que ambas versiones no se contradicen ambas versiones no se aniquilan no ambas versiones son dos caras de una misma moneda pero dos caras tomadas en distinto tiempo y espacio distintas coordenadas por así decir eso es lo que tenemos en ese punto ahora que no le quepa a usted la menor duda de que existe una intención de entrar a esta parte del territorio porque no son acaso ellos los que viven diciendo que nosotros les debemos nuestra libertad no son acaso los vecinos los que viven diciendo que hay un acuerdo secreto por ahí que tenía como pago esta parte de la isla ya van dos dos versiones pero para el caso ambas versiones culminan en lo mismo en que ellos son los dueños de este lado y hay otra versión que dice que cuando bosque entró en el 22 y tras sus alrededor de dos décadas de dominio acá en esta parte de la isla ya con eso selló la posesión de la misma por parte de ellos y que la expulsión de de los vecinos en 1844 es un acto ilegítimo que no nos da derecho a entender que esto es de nosotros y así tienen tantas pero tantas versiones de el origen o de quién es el dueño de esto que hasta uno mismo si es ingenuo puede llegar a darle un mínimo de veracidad a una de ellas y ese es otro gran problema que tenemos cuál es bueno que actualmente la historia dominicana como tal se está colocando en duda mientras que los vecinos serán serán pobres serán incivilizados etcétera etcétera pero al menos están de acuerdo en torno a su historia nosotros no nosotros los civilizados estamos cuestionando el origen de república dominicana que bien vamos muy bien sarcásticamente desde luego entonces esta noticia era preocupante por eso la necesidad de exponer ante ustedes estas dos versiones lo que dice el ejército de que todo está tranquilo y la versión que corrió de que se dieron varios intentos de cruzar la frontera en realidad ambas cosas pasaron ya mostré un vídeo el ejército puso a correr su vídeo aquí lo que tenemos es una realidad captada en distintas horas porque por más violentos que sean de aquel lado caramba tienen que descansar en un punto tienen que los ánimos tienen que no tienen como que bajar ceder y calmarse eso fue lo que pasó ahí pero que no me diga nadie a mí que eso no pasó que es una exageración que es un tremendismo que es falso rumbo no 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 ustedes tomaron imágenes de cuando la cosa estaba tranquila y si está tranquila ahora perfecto amén qué bueno pero ese vídeo en donde hay decenas de vecinos que son detenidos por militares de su país eso no fue un sueño eso no fue el casting de una película eso pasó entonces tenemos que buscarle la razón de ser a dos noticias que se contradicen que se aniquilan que una acusa a la otra de ser fake no ambas son ciertas ambas son reales simplemente son caras de una misma moneda les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la usa yo lo que me levanto es haciendo oficio como vas del patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta porque limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con los todos con el millón de los sábados dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado de la comunicado Gracias por ver el video.